Bienvenidos a la Universidad de Lickfield. Yo soy Tito y en esta oportunidad les queremos presentar nuestra nueva licenciatura en guardia de prisión. ¿Qué puede llevar a un grupo de criminales a tomar el control de una cárcel? ¿Cómo lidiar con un motín de cafetería? ¿Se puede tener bajo control a las reclusas más rebeldes? Todo esto y mucho más podrás aprenderlo en la carrera de guardia penitenciario de la Universidad de Lickfield. Lección número 1. El delincuente no es tu amigo. ¿Relaciones amorosas? ¿Crees que son imposibles? Tenemos toda una materia dedicada al estudio de ellas. Saber quién está con quién puede ser vital para tu supervivencia. Lección número 2. La información es poder. ¿Es posible evitar una fuga? La respuesta es un sí rotundo. Aprende con profesores expertos en el campo. Seguro te enseñarán a descubrir túneles, huecos en las rejas y cualquier otra artimaña que se les ocurra. Lección 3. La tranquilidad no existe. Aquí cada una de nuestras pruebas está diseñada para probar los límites de un guardia. ¿Qué hacer si una reclusa te quita el arma? ¿Has sido capturado y no sabes cómo liberarte? Y el examen final. ¿Cómo acabar con un motín? Si todo esto no es suficiente, te enseñaremos cómo mandarlas a un penal de máxima seguridad en tres simples pasos. Uno, dos, tres. Tú eres la autoridad. Se nos ha acabado el tiempo y ha llegado la hora de despedirnos. Pero esperamos verte pronto por acá, en la Universidad de Líctil. Anímate y únete a este gran élite de guardias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!